Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así ya desde agarró y dijo, bueno, les platico que anoche fue la entrega de los premios Billboard norteamericanos, que por supuesto son súper codiciado, y fue en Las Vegas, Nevada. Y bueno, Taylor Swift espectacular arrasó con ocho de las once nominaciones que tenía. La verdad es que no solo se veía bellísima, sino que además, qué simpática. Guapa, talentosa. Qué buen número musical, y bueno, sin duda alguna es una de las más destacadas en la música country en el mundo. Y en Estados Unidos se ha vendido millones, millones de discos en varias ocasiones, o sea, no solo con un disco, sino con varios. Miren qué bonita, qué simpática. Entró que en bicicleta, ¿qué es eso? Era como un monociclo. Ándale. Pero la verdad es que se veía muy hermosa esos shortsitos, igual de guardelora. Tan sencillita y tan hermosa que se veía. Claro, pero es que ahí está la gracia. Es niña buena ella, ¿no? Eso creemos. Yo creo que lo hizo muy, muy bien. Y bueno, no fue de lo único. Miren nomás, miren nomás. Madonna. Madonna. Todo lo que da. Esa sí es la señora. Taylor Swift. Esa sí es la señora. Sí. Y bueno, por supuesto, Justin Bieber se llevó tres premios, incluido el de Mejor Artista Masculino, y Hillary Hanna, qué hermosa también, qué bonita. ¿Quién está ahí? Y como que ahí le van siguiendo los pasos a Taylor Swift. Y Cristina Aguilera la vi, bueno, de veras, muy, muy bonita, más delgadita. Ya ves que la critican mucho porque de repente, como que da de sí, ¿no? Sí, una semana gordita. En esta ocasión se veía pareja, se veía muy bonita. Ah, bueno. Me gustaba Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.